Hola, ¿qué tal? Majes y Majos, soy JotawaCrowBattle y bienvenidos a un nuevo vídeo. Me apetecía jugar un poquito de PlayStation All-Stars Battle Royale, así que... Digo, che va, vamos a grabar tres partiditas. Vamos a jugar tres partidas y voy a jugar las tres con Raiden. Primero por equipos contra tres, en nivel normal, luego todos contra todos en difícil y luego un combate final de Raiden contra Raiden, en muy difícil, que creerme que es... Joder, es muy difícil. Vale, vamos a elegir en plan espaditas todos, por ejemplo sería Dante, Kratos, que era todo estado padísimo, pero bueno, y Sweet Tooth, que aunque no sea más... bueno, tiene un machetín. Y ahora era para opciones, creo que era, no, ¿cómo era? Ustedes, batea por equipos, ¿a tres minutos? Venga, va, sí. Y luego el combate final lo haremos más largo, a diez vidas, por ejemplo, en vez de a tiempo. Y lo que tenemos que hacer era por equipos, ¿no? Hemos quedado, a ver, batea por equipos, sí. Y cómo les cambio el equipo a cada uno, no me acuerdo. A ver, 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 a ver... Equipo dos, equipo tres, ¿cómo os cambio? Aquí están. Van a ser... no, yo voy a ser el equipo azul, ellos van a ser el equipo rojo, por ejemplo. Uy, 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 uy. Y yo, el equipo azul, en plan, por capricho. Sigue contra tres, y vamos a elegir un escenario, bueno, no sé, un poquito grande que nos podamos mover. Este, por ejemplo, que sale al final, Rai. Rai en la versión de Metal Gear Rising. El juego, bueno, pues sí, es un poco más bros en lo de multitudinario y un poco muy directo. Pero bueno, a mí me gustó bastante en su tiempo. Por cierto, ya subí un vídeo comentando qué me parecía en plan análisis y... Y los personajes que se quedaron fuera, que no deberían, y los personajes que están dentro, que tampoco creo yo que... Pero bueno, y era un vídeo de cómo me sacaba el platino, prácticamente. Y vamos para allá. Me apetecía, tenía monete de pegar palos. En nivel fácil es fácil. Perdón, en nivel normal, quiero decir, es fácil. Aquí, por ejemplo, si tocamos los capullitos, se abren las flores. Ahí va. Bueno, cómo se nota que me han encontrado a mí todos. Ahí va. Por ejemplo, con nivel 1 ya debería... Han caído 2, no está mal. Ahí va. Voy a intentar a ver si llego a cargar esto al nivel 3. Ay, la madre que los parió. Me están dando, eh. He hablado muy rápido diciendo que era fácil. Joder, no me dejan tocar el suelo. La madre que los parió. Pues el Hades me ha salvado. Ay, mía, que despropósito de combate. Lo acabaré ganando igual, pero... Pero bonito no queda. La madre que... Aquí, vamos a tener que ponernos muy serios. ¡Qué pesadillas! Madre del señor. ¡No! He perdido el nivel. Ahí tenemos a Ray. Y medio. Ya estamos en empates, el equipo rojo y el azul. Así que necesito cargar al menos hasta el nivel 2. El cual ya tenemos ahí. Nivel 2. Vamos a ver si los consigo atraer. Venir, guapetones. Los tres encerrados. Ya voy ganando. Ay, se me acabó. Por lo menos he matado a los tres. Intentaré cargar el super de nivel 3 en el siguiente combate. Que no irán todos contra mí, aunque sí que estará en un nivel de dificultad más alto. Ay, no me acordaba que eso lanzabas. Creo que voy ganando por 1 o por 2. Todavía. Ahí va. To the water, Mike. ¿Quedan 10? Pues vamos a ver si matamos a alguno. Bien. 2. 1. Ahora lo tenemos. He ganado por un par de combates. Un par de vidas. Más difícil de lo que recordaba. 6 a 3. Bueno, no está mal. Por cierto, claro. Os voy a tener. Tac, tac, tac. Y bueno. Pues eso. Vamos a la siguiente. Volver. Vamos a hacerlo esta vez. No por equipos. Raiden con el traje de Gunshot de Petrius. Que realmente es la versión de Rising Pro 1. Y por equipos no. Hemos quedado que por equipos no. Todo junto a todos. Contra Kat, por ejemplo. En nivel... 4. Por ejemplo. Contra Drake. En nivel 4. Y contra... Feihachi, por ejemplo. Feihachi. En nivel 4. Vamos a hacerlo rapidito. No, de hecho voy a tener que cortar igualmente porque combate va a durar 3 minutos. Corta y enseguida le voy. Que vosotros no notáis nada. Y aquí estamos. Vamos a elegir... Lo que sea. Pues este mismo. Aquí ya se pone dura la cosa. Y ya os digo que lo más difícil de todo es luchar contra uno solo. En nivel muy difícil. O nivel 5. Va por bolitas. Y cada bolita de un color significa más jodido. Esta es la bolita 4. La bolita digamos difícil. Muy fácil, fácil, normal, difícil, muy difícil. 1, 2, 3, 4, 5. O también por colores que no me lo sé. Pero bueno. El naranja y el rojo son el 4 y el 5. Ah, sí. Este nivel va subiendo. Es una torre de infimos. Que tenías que ir escalando. Kat, DPS Vita. Todavía estamos esperando el Gravity Rush 2. Pero bueno. ¿Listo? Lucha. Bueno, por lo menos aquí vamos todos contra todos. Porque si no, entre subir y tonterías, me iban a tener frito. Bueno, por Kat. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Ahí estamos arriba con Heihachi. Mivel 1, pero todavía no lo voy a usar. ¿Y esta bola? ¿La primera es que la veo? ¿Also que me voy a decir? Tekken Ball, chaval. ¿Tekken Ball? Hay que subir. Y no he subido. Y eso nos hace perder un montón de... De... ¿Cómo decirlo? De Ki. Vamos a decirlo Ki. Ki azul, que es lo que nos llena las barras hasta nivel 1, 2 y 3. Y a partir de ahí podemos hacer los ataques finales. Ahí tenemos a Drake pegándonos la de Dios. Joder, pero la de Dios, ¿eh? Madre del señor. Qué paquete estoy. Menos mal que me ha movido Kat y ha hecho que no me dé Drake. Pues si no me mataba. Que por cierto, todavía no ha matado a nadie. Necesito eso, me vendría bien. Perfecto. Lo cual me ha hecho morir. Alegría. Para el Body, pero ya tengo casi el nivel 2 y mataré a 3. Vamos a ver si... Por una de aquellas... ¡Uy, va! Tendría que ir otra vez. Esperad, es que me convenía hacer esto. ¡Uy! Bueno, me ha matado a 4. No está mal. Lo que ya os adelanto es que no voy a conseguir cargar el ataque 3 Es hasta... Perdón, en el... En el último combate contra... Contra Raiden, es muy difícil. También sería difícil hasta que lo ganara. Porque creerme, es muy difícil. Pero no sé quién ha sido. Pero no sé quién ha sido. Si Kat o Drake. La verdad es que que sea así tan bestial... Me es muy complicado, de verdad. Lo hago bastante mejor uno contra uno. Y por eso me lo he reservado para el combate contra Raiden. Porque si, además de eso, tendría que... ¡Ahí va! ¡Hala! A volar, cabrones. Aunque tal vez tenga tiempo para... Sí, ahí lo tenemos. Nivel 3, claro que sí. En fin, salen muchas cajas y hay que encontrar dónde están los malignos. Y en la última caja se me escapa Kat. ¡Qué cabrona! Ahí la tengo, claro que sí. ¡Ahí va! Me he caído, me he caído, me he caído. ¡Hombre! ¡Hombre! Bueno, y eso ha sido. Lo que no recordaba es que no pasaba el tiempo durante el super. Sí, a lo mejor me vas a matar al final. ¡Mira, mira! Ahí lo tenemos. ¡Uy! Ahí estamos. 6 a 2, no está mal. Subimos un poquito más de nivel. 6 a 2, bla, 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 bla. Y nada, vamos al combate final que ya os auguro que va a ser largo. Lo voy a poner a 10 vidas para que me dé tiempo a pegarle o algo. Y va a ser difícil. Así que... Bueno, vamos a ir seleccionando. Esta vez en ver el... Ya he usado el traje de Sons of Liberty, de Guns of the Patriots y ahora de Rising. Es muy difícil. Y él va a usar el traje de Guns of the Patriots en nivel muy jodido. ¡Uy! Me da respeto, ¿eh? No creáis que esto es fácil. Y vamos a elegir este escenario que es lo más sencillo para que no se me escape mucho, para que no... En fin, para que estemos cerca y haya mucha acción. Y por cierto, se me ha olvidado ponerlo a vidas. Todos contra todos, por equipos, todos contra todos. No, límite de tiempo no. Vidas. A 10 vidas. Incluso lo pondría más. Pero bueno, todos contra todos a 10 vidas. ¡Hala! Así está bien. Pues vamos. Vale. Y como digo, elijo aquí. Vamos a ello. Voy a hacer un pequeño corte aquí, mientras que... Vale. Me imagino que no durará los 9 minutos. Así que tendríamos todo el combate sin cortes. Combate complicado, chavales. Sus lo aseguro. Como veis, empezamos bien, ¿eh? Hacemos lo que se puede. Ay, me pilló. Ya está en nivel 1 y me va a hacer la técnica. Menos mal que se la... Esto es muy bueno. Este martillete. Porque somos prácticamente intocables. Mientras lo tenemos. No importa lo que haga. Ya se nos ha acabado. Y nos va a hacer la habilidad. Menos mal que lo hemos parado. Porque nos hace la habilidad y nos joroba. Joder. Como veis, si consigo ganar es porque consigo evitar que me haga el super. Que es lo que mata vida. Oiga, qué guapo, ¿eh? No me acordaba de eso, de verdad. Uf, lo he conseguido volver a evitar. Pero en plan milagro. Ah, no lo he conseguido dar. Y lo vuelve a tener. Si es que es y medio. Voy perdiendo 1-0. Por querer hacerme demasiado guay. Pero no pasa. Acabaré ganando. O debería. Madre del señor. Como veis, es que es... Joder. Claro, y toda la que tengo ya ahorrada, en las llaves pierdes el ki, digamos. Madre del señor, otra vez. Lo tiene lleno y no me ha dado de milagro. Es que estoy esperando a tener el nivel 2. Incluso podría esperar a probar al tener el nivel 3. Pero es que es fiable. Y lo que no entiendo es por qué. No. Con esto no me ha dejado hacer la llave. Que es con lo que evito su super. Hacer llaves también quita casi todos los objetos de la partida al enemigo. Esto me viene muy bien que no lo tenga él. Así que lo voy a intentar coger. Ahí está. Este es uno de los objetos que me haga una llave. No me lo quita. La contra es buenísima. A ver si se la consigo hacer yo un poco. Ahí la tenemos. Pam. Pam. Esto es lo que hace Raiden contra Bump en Metal Gear Solid 4. Ahí va. Ya lo hemos liado. Lo conseguí evitar a tiempo. Buen tiro. Así no puede usar el super durante un rato. Lo podría haber reservado. Pero bueno. Y estamos casi en el nivel 3 la verdad. Ahí va. Vamos, vamos, vamos. Y ahí tenemos el nivel 3. No me esperaba poder llegar. Así que vamos a usarlo ya que estamos. Espero matarle al menos dos vidas. Pero claro. Luego sale a core. Vale. Tenemos uno aquí. Y ahora aparecerá. Vale. Dos vidas al menos le hemos quitado. En la tercera ya no nos da tiempo. No. Pero bueno. No está mal. Aprovechamos. Le hacemos la contra. Uno, dos, tres. Y para arriba. Si nos esperamos al momento final. Sí que nos permite hacerle la contra. Porque si lo hacemos de tiempo. La máquina ya nos huele. Sabe lo que queremos hacer. Uff. Qué bueno. ¿Ves? Si la haces muy pronto. La máquina no ataca. Tonta más. Ya la hemos liado. Ha pillado esto. Se hace... Vamos. Y... Quitasela. La silla de huevos. Mierda. Me ha acercado antes de tiempo. Vamos. Me queda una vida menos que a él. Hemos conseguido ahí darle. ¿Ves? La contra de tiempo es perderla. Y... Joder. No me da tiempo. Bueno. Me lleva ya dos de ventaja. Vamos a matarle ya. Ah. Me ha adelantado. Y... Nos va a hacer la especial. Pero la hemos evitado. Menos mal. No, hombre. ¿Era así que no? Ay, me quería agachar. Mira. Me lleva tres de ventaja. Combate complicadísimo. Me estoy desesperando por hacerle la contra. Para darle yo. Y no es necesario. Y ya me lleva cuatro de ventaja. Por fin. Después de contra entra sí o sí la habilidad de super nivel uno. Lo malo es que si tienes nivel dos o tres no puedes elegir cuál super haces. Te hace siempre el nivel máximo que tengas. ¿Ves? Si conseguimos hacer eso vamos remontando poco a poco. Contra y especial. Qué locura. Qué locura. ¿Veis? Esto es... Es... Oiga. ¿Qué me ha pasado? Ay, me he mareado o algo. Vale. Ya tiene el nivel así que nos va a querer hacer la especial en cuanto se quede quieto. Y ahí lo tenemos. Y me la comí. Me quedan tres. Uh, uh. Si espero al momento. Pero no me he esperado. Mal asunto. Bueno. Lo que me faltaba. Perder. Ahí sí que lo hemos conseguido. Tres, cinco. Todavía hay posibilidades. Tres, tres. Bien. Ha más gastado el ataque. Mierda. Lo conseguimos. Y esto que va restando su ki, digamos. Simplemente por estar cerca le vamos restando el ki. Vaya, hombre. Ha hecho la... Justo un momentito antes. Ya tiene el nivel uno. Nos va a querer colar la especial. En tres, dos, uno. Y lo hemos conseguido evitar. Perfecto. Ah. Este tonto no tiene un pedo. Y nos hemos salvado de milagro. Bien. No. Bueno, por lo menos le quito dos vidas. Una. He ahorrado hasta el dos. Vamos, 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 vamos. No le he quitado dos vidas. Y he gastado nivel dos. Es lo que digo. Que... Que no puedes decir... Que... Que super le quieres hacer. Y la verdad es que... Es una curada. Bueno, que racha, ¿no? De golpes. Ah. Me quedan dos vidas. ¿Qué os parece? Madre mía. Vamos. Ahí aprovechando. Claro que sí. Dos a tres. Esto es remontable. Ah. Qué pena. Vamos. Oh. No le he dado el último golpe. Tenía que haber hecho de alto. Vamos. Vamos. Dos a dos. Qué buena la remontada. Vamos, vamos. Oye. Ay, 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 ay. Peligro. Peligro porque me va a hacer el especial. Perfecto. Qué grande. No. Vamos. Ahí. Muy pronto me he cubierto. Ah. Claro. Ya la tenemos jorobada. Perfecto. 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 Ahí. Va a subir ya el nivel enseguida. Vamos, hombre. Lo va a hacer ya, lo va a hacer ya. Y me lo voy a comer. Perfecto. Me ha soltado eso, por lo menos. Soltando eso puedo hacerme una llave. Bien. Qué grandioso. Ah. No tenía nivel suficiente. Estaba... De hecho, no tenía nada. Ya, tío. Nivel... Oh, qué grande. Esa la he esquivado por... Vamos, por nada. No hay minutos ya. Voy a bossar aquí. Y seguimos. Que si no... Se cortaba en mitad de... Ah. No, 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 no. Oh. Cache la más. Me queda la última y me gana. Venga, Betón. Ven. Ven. Uy, va. Vamos, ya la hemos llegado. Vale. Uno contra uno. Vamos, vamos, vamos. La grandísima final. Aquí. Oh. Oh, ya la hemos liado. Ah. Oh. Oh. Salvado. Se va a ir de ver. Vale. Durante unos segundos no puede hacer la especial. Y yo sí que la puedo hacer. Y... Uy. Tenía... Había hecho eso a tiempo. No crees que es fácil. No crees que es fácil. Os lo juro que no es fácil. Me siento un hombre. Diez a nueve. Madre mía, que peleadísimo ha estado. Ostras. Qué grande. Y bueno, ahí ha estado. Pues eso. Este son All Stars Battle Royale. Es un juego... Es verdad que es mejorable, pero es muy divertido. A mí me gustó bastante. Y como he comentado antes, ya hice un vídeo en plan análisis del juego, de lo que tiene, lo que le falta y del trofeo del platino que saqué. Y bueno, os dejo con eso. Espero que os haya gustado, manjas y majos. El siguiente vídeo de la lista de reproducción Metal Gear Solid bosses está a punto de llegar. Es contra Vol'jin. Y bueno, estamos en Working Progress en el canal. Dentro de muy, muy poquito habrá una pequeña gran actualización. Y bueno, like, comentar, favorito, suscripción totalmente gratuita. Tenemos cuentas también en Twitch, Facebook, Twitter y en ask.fm. Y majas y majos, yo espero veros en próximos vídeos. E id con Dios.